En el acto de graduación del Centro Universitario Municipal de Consolación del Sur, correspondiente a la cohorte académica 2018-2023, rememoraron la importancia del Centro de Altos Estudios en la contribución al desarrollo local, la vinculación de sus cursos con las necesidades territoriales y la labor de sus profesores y trabajadores, que durante 21 años contribuyeron a la formación de nuevos profesionales. En el año del 65 aniversario del triunfo de la Revolución Cubana, el Centro Universitario Municipal llegó a sus 21 años de creado el 12 de octubre. Con ustedes, en estas dos décadas, llega la cifra de más de 500 graduados. Como parte de la universalización de la universidad, idea del líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz, de acercar los estudios superiores al territorio, en aras de contribuir al desarrollo económico y social. En esta oportunidad se graduaron 36 licenciados en las especialidades de Educación Primaria, Contabilidad y Finanzas y Gestión Sociocultural. En el acto de graduación, reconocieron a los alumnos más destacados de cada carrera y entregaron el título de oro a Giovanni Arteaga Valdés, quien resultó además el alumna más integral de Contabilidad y Finanzas. La revolución necesita de nosotros, de nuestros esfuerzos y entrega al desarrollo del país. En tal sentido juramos, contribuir con nuestros esfuerzos a lo aprendido, al desarrollo de nuestro municipio, poner nuestros conocimientos y habilidades en función de las necesidades de nuestra sociedad, ser fieles a los postulados de nuestros líderes de la Revolución Cubana, defender en todo momento, desde el lado de los justos, los pueblos que defienden sus ideales de los desmanes y atrocidades imperialistas contra los países pobres. La graduación de los estudiantes del Centro Universitario en este municipio la hicieron en el marco de la Jornada del Educador. Estuvo dedicada al aniversario 51 de la institucionalización de los estudios universitarios en la provincia de Pinar del Río y al 65 aniversario del triunfo de la Revolución, proceso político-social que posibilitó universalizar la educación como derecho de todos. Desde Consolación del Sur, Pedro Lázaro Rodríguez Gil, Telenoticias.